Ana Sánchez es la encargada de la Unidad Ambiental del Distrito de Torola y hoy fue certificada como bombero forestal, luego de extenuantes jornadas teórico-prácticas que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador desarrolló junto a la iniciativa SOS Río Sapo, quienes buscaban apoyar a las unidades ambientales de Murazán Norte y San Miguel Norte para que hagan frente a los incendios que ya han devastado grandes extensiones de bosque de pino y maleza. Pues digamos en mi caso pues me siento muy bien porque de esta forma tenemos nuevos conocimientos en el cual tenemos nuevas técnicas para enfrentarnos a un incendio forestal. Imagino que pues buscará la forma de replicar los conocimientos para que más personas estén enteradas y sea más fácil en caso de un incendio actuar. Sí, la idea siempre es digamos compartir los conocimientos que ya se tienen, digamos ya sean con el personal capacitado que al momento de enfrentarnos a un incendio son los que nos siguen a nosotros como unidad ambiental. Y es que una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los distritos es la falta de personal capacitado para hacer frente a estos incendios, por lo que la iniciativa SOS Ríos Apo había gestionado este importante curso para que más personas sepan cómo prevenir, controlar y mitigar un incendio. Esta es pues la parte final del curso, el curso pues es un curso muy completo, no solo tiene la parte de teoría sino la parte práctica, ya todo lo que ellos han aprendido pues ya ven la diferencia de cómo es nada más la teoría sino ya el trabajo de campo que requiere más esfuerzo físico, requiere saber cómo las herramientas se utilizan. Queremos y nuestra intención principal es darles estas herramientas que ellos empiecen a conocer cómo es la realidad de combatir un incendio forestal pero también cómo prevenir. Don Francisco González, miembro de la Unidad Ambiental del Distrito de Ciudad Barrios en San Miguel Norte, señaló que actualizarse con nuevos conocimientos es esencial para continuar enfrentando esta problemática ambiental. Ambiente aquí me ando retroalimentando va, en el uso de las herramientas nuevamente, manejo de la brújula, manejo del mapa para ubicar pues cuando están los conatos de incendio y todo eso va, y va a hacer una valoración para poder determinar la cantidad de personal y todo el recurso que es a utilizarse en dicho incendio. Cabe destacar que la iniciativa también proporcionó equipo especializado, como bombas para incendios forestales. La iniciativa SOS Ríosapo, en colaboración con el equipo de Damazonía Tropical del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esperan seguir apoyando a las unidades ambientales en Murazán y San Miguel.